¿Se consideran hijitas de papá? Sí, la verdad que sí. O sea, mi papá es como muy, no es tan expresivo como de abrazos y así, pero todo me lo consiente, la verdad. O sea, le pido algo y como que primero me dice que no, no sé, pero sí, al final lo compro. Ay, qué lindo es tu pantalón, me compras y te compras. ¿Te consideras hijita de papi? Sí, sí, me considero hijita de papi. ¿Por qué te consideras hijita de papi? Porque, bueno, mi papá está muy presente en mi vida, así que normalmente cuando yo necesito algo, él como que aparece, así que considero que sí. O sea, tú cuando quieres algo le dices, papi, me compras y él va corriendo. No, necesariamente así, es más como que si quieres algo, esfuérzate algo para que puedas conseguirlo y ya yo te ayudo con eso. O sea, él dice, si quieres esta chompa, lava los platos y yo te compro. Claro, o si quieres, por ejemplo, un celular nuevo, saca buenas notas en la universidad, algo así. No es tanto como que dar, dar, sino también pone condiciones. Pero sí, condiciones como que facilitas y te da. Sí, que un poquito de esfuerzo lo puedo hacer. ¿Te consideras hija de papi? Sí, 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 sí. No sé si se refiere al tema de que tu papi te... O sea, que pides y te da... Ah, ya, no, entonces no. Todo me lo he ganado con mi esfuerzo, todo me lo he ganado. Lo que ellos me han dado, bueno, al menos mi papá, es bastante apoyo y educación. Pero todo... O sea, lo básico. Lo básico. Y creo que lo más importante que es amor, amor y apoyo. Es lo más importante que es económico, en realidad. ¿Qué es para tus engredimientos? ¿Tú trabajas para pagártelos? Yo trabajo para mis engredimientos y más. ¿Te consideras hijito de papá? No, yo vivo solo. Pero cuando eras chiquito, ¿te considerabas hijito de papá? Sí, sí. O sea, cuando decías, papi, me compras, te compraba. Sí. O sea, sí te engreía. Sí, me puse a papá. Yo sí, aún sigo siendo. ¿Por qué eres hijita de papá? Aún dependo de él, la verdad. Y todo es como con mi papi, nada más. ¿Te engreía? Sí. Te dices, papi, me compras y tu papá... ¿Y tú eras hijita de papá o no? No, porque, bueno, mi papá no vive conmigo desde que yo tengo siete años, entonces... ¿E hijita de mamá? Tampoco. Mi mamá ahorita ya, bueno, yo vivo en Ecuador, vivo en Quito. Mi mamá vive en Cuenca. Entonces, la responsabilidad siempre la tuve yo y, obviamente, de ganarme cualquier centavo y cualquier esfuerzo era por mi parte. Y era también el apoyo para mis hermanos, como soy hermana mayor, entonces yo también velaba por ellos. ¿Tú ayudabas con los gastos de la familia? ¿Te consideras hijito de papá? No. ¿Por qué no? Mi papá nunca estuvo presente en mi vida. Ah, ¿y de mamá? Pues, puede ser, sí. ¿Que tu mamá como que le decías, quiero esto, y ella iba y te compraba? Ah, no, yo lo vivía más por un lado de chipilón, decimos nosotros, cuando te da mucho cariño o así. Pero en el lado como que, mami, quiero. Ah, no, no tenemos esas oportunidades. Ahorraba mi dinero del almuerzo de la escuela, poco a poco me fui haciendo y compraba mis cositas. ¿Qué te comprabas con esos ahorros? Eh, mi primer gasto fue como alrededor de los 12, 13 años y fueron unos cascos, unos audífonos. Me costaron alrededor de 600 pesos, unos 20, 30 dólares en su momento. ¿Y tú te consideras hijita? ¿Mi papá ya falleció? ¿De mamá? Pero cuando estaba mi papá vivo, sí, todo era así. Cómprame y vas. O sea, movía el mundo entero para lo que yo quisiera. ¿Te consideras hijito de papá? De mamá, sí. ¿Tu mamá te consiente? De consciente. Bueno, me consentía. Bueno, cuando eras más chico. Dicías, mami, me compras y ella te compraba. Hijito de mamá. Pero hasta que 18 y bueno, a trabajar, hijo. A trabajar. ¿Te consideras hijito de papi? De chivolo, sí, de hecho. ¿Por qué? Porque de hecho me mimaban de chivolo y dejaba que sucediera. ¿Prefieres tu independencia? Sí, la verdad. No, sufrí de mamitis, pero de papi nunca. ¿Y tu mamá, tú le decías, me compras y ella iba y te compraba? Ah, sí, eres muy engreído. De mis hermanos eres el engreído de todos. No, no era nada. ¿Por qué no te consideras hijita? No soy tan mimada con mi papá, siempre he separado las cosas. ¿Pero tú trabajas para comprarte cosas? Sí, claro. ¿Cuando eras joven, se consideraba hijito de papá? No, en ese entonces no. Te estoy hablando, yo tengo 75 años de edad. Y en aquel entonces simplemente era mi padre, me decía, lo que tengas que hacer tiene que ser válido por tu esfuerzo. O sea, yo como padre te voy a cuidar, te voy a dar educación, te voy a hacer una serie de cosas, pero hay valores que te lo enseña la familia y hay valores que te lo enseña la educación. Y en base a eso tú tienes que sacar un perfil. Y ese perfil es el que yo saqué. ¿Y para comprarse sus gustos, o sea, aparte de lo básico, ¿trabajaba para pagarlo o se lo pagaban? Claro, yo trabajaba con mi padre. Mi padre me enseñó a trabajar desde chico, desde los 11 años de edad. Entonces yo sabía lo que costaba ganarse algo para poderlo invertir en algo. O sea, en esta vida nada es gratis, te comento. Eso yo lo tengo clarísimo. Nadie te da nada gratis. Todo te cuesta. ¿Y usted es padre? Yo sí. ¿Tiene hijos? Claro. ¿Ya ha consentido a sus hijos como hijitos de papá o también los ha hecho? No, nada que ver. Mis hijos ahora son profesionales los dos. ¿No le pagaba los engreimientos? No, jamás. No se puede. O sea, pagar un engreimiento es malcriar al hijo, de verdad. Permitirle a un chico que sea engreído en el hogar, menos. O sea, los engreimientos, si consideramos como engreimientos a algo en una criatura, hablemos hasta lo que está formando desde la que nace hasta una niñez de 4 años, 5 años, ¿no? Le da la pataleta, la rabieta, las cosas por el estilo, que también son corregibles, pero sí son criaturas y hay que entenderlas, ¿no? Pero las va formando. Ese tipo de valores ya prácticamente yo creo que hoy en día en las nuevas generaciones ya se perdieron. Yo lo veo así. ¿Por qué cree que se han perdido eso? Se han perdido porque ya no hay obediencia en el sentido de que no aceptas lo que los padres te dicen y si no ya te vuelves rebelde. La transformación que ha pasado las generaciones actuales con respecto a muchos factores que se han presentado, etc. La evolución tecnológica, patatín, patatán. Se pierde ese respeto hacia el hogar. Se pierde una serie de situaciones que para ellos es normal y para nosotros no. Nosotros venimos de una generación con respeto, con educación, con cultura, con avances, con cosas por el estilo, pero hoy en día ya no sé qué están enseñando, pero algo está caminando mal. Algo está caminando mal. ¿En su momento se consideraban hijitos de papi? No. No, nunca. No. ¿Por qué no se consideraban hijitos de papi? Creo que tiene que ver mucho con el pensamiento. No nos gusta como que nos regalen las cosas, más bien como conseguirlas, somos muy independientes. Nos enseñaron desde muy pequeños a compartir, a digamos a ser muy humildes, entonces creo que no. O sea, todo lo que yo he conseguido adicional a lo que digamos mis padres me pudieron dar en algún momento, ha sido por parte mía. No, o sea, ¿cómo te refieres? Que tu papá te paga, pide. No, o sea, que me paga todo lo que pido, no, pues o sea, lo necesario, sí. Te cubre lo básico, pero no te da más. Ajá, exacto. Mi papá no va a estar siempre para mí. No, yo no. ¿Por qué no? Porque yo siempre he sido bien independiente. O sea, sí, de hecho, he tenido comodidades y no me ha faltado nada, pero igual yo siempre he sido súper independiente y nunca he pedido nada. ¿Trabajabas? Sí, siempre he trabajado. ¿Te consideras hijito de papi? No, eso sí no. ¿Por qué no te consideras? Porque la verdad prefiero irme que estar en casa mil veces. Y no, pues, no, nunca le hago caso, no. No, para nada. ¿Por qué no? Porque siempre me han enseñado a volarme por mí misma y a lo que no se puede, no se puede. Y lo que yo quiero, lo consigo. ¿Y has trabajado desde chica? Desde que practicaba. Desde que practicaba en la universidad, traté de conseguir un trabajo y a raíz de eso ya empecé a trabajar. ¿Y ya con eso te comprabas tu justo? Sí. Como vengo de una familia en la que a veces ha costado algunas cosas, entonces aprendí que uno tiene que... Si está dentro de tus posibilidades, estudiar y trabajar, tienes que aprovechar. Intentar de apoyar a las personas que no pueden para hacerles ver que... Encontrar una forma. Obviamente no es la suerte y la chance de muchos, pero a mí me tocó esa suerte, entonces cada vez que puedo me doy mis gustos y me compro las cosas que quiero, ¿no? Y cuando toca ahorrar, toca ahorrar, ¿no? Que es lo más importante. ¿Creen que son hijitas de papá? No. ¿Por qué no? Eh, considero que bueno, tengo mi trabajo, me pago la U sola, entonces considero que no. ¿Y cuándo eras más chica? Eh, hasta los 18, ni tanto, porque yo empecé desde jovencita, o sea, era súper independiente, entonces considero que no. Bueno, puede ser hasta los 18, pero de ahí ya. Pero tus gustos extras te los comprabas tú. Sí, exacto. ¿Te conseguirías hijito de papi? No. ¿Por qué no? Porque, porque no, creo que todas las cosas, creo que mi papá sí siempre está ahí conmigo para, para cuidarme lo suficiente, pero no ha sido un papá que me ha dado todas las cosas, porque me ha enseñado a vivir, o sea. ¿Tú has trabajado para pagarte tus gustos extras? Sí, mi papá, yo no, fiestas, si me ves alguna vez en una discoteca, en una fiesta, es porque yo estoy ahí con mi dinero, mi viejo nunca, o sea, mi viejo siempre me lo dijo bien claro, diversiones, cosas así que tú quieras, extras de, tienes que buscártelo. Mi viejo me, ahorita, o sea, bueno, porque soy chivolo, me apoya, termino de estudiar mi carrera, que termino este año, me apoya en eso, me apoya en todas las cosas que quizás son importantes en la vida, pero todos los extras, no, o sea, me dice, tú mismo puedes resolverlos, o sea, eres lo suficientemente inteligente como para resolver los extras. ¿Y cuál fue tu primera chamba? Mi primera chamba, ah, se van a reír, fue de bailarín en un, es que yo bailo, entonces. ¿Cantas y bailas? Canto, bailo, actúo. ¿Stand-up comedy? No, 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 no. Yo sí tengo que aceptar que no soy bueno en la comedia, o sea, doy risa a las personas, ahorita se está riendo conmigo, pero no soy bueno haciendo chistes, nunca he sido bueno, nunca me aprendí los chistes, pero mi primera chamba fue en un show para niños, una vaina así, como una obra, fue de bailarín. Sí, esa fue la primera chamba que he tenido, creo, o sea, oficial, así de que me pagaron un salario y fue cool, porque fue bailando, fue haciendo lo que me gustaba. ¿En este momento se consideraron hijitos de papá? No, por ningún motivo. ¿Por qué no eran hijitos de papá? Porque yo tenía que trabajar para esos 100 soles para el... Ah, para engreírlas. Sí, claro, sí. ¿En qué trabajabas? Trabajaba con mis papás en un local, en una... ¿En un mercado? Como en una bodeguita, algo así. Desde que soy de colegio soy independiente. Pero cuando eras más chivolo... Sí. ¿Sí eras hijito de papá? Ah, no, 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 o sea, creo que lo normal, no era hijito de papá. ¿No te compraban todo? No, tenía que yo mismo ganármelo por mí mismo, trabajando, ayudándole en algo. ¿Tú por qué no te consideras hijito de papá? Todo lo hemos conseguido a base de esfuerzo. ¿Y trabajaste para comprar prender? Obviamente con la ayuda de mis padres. ¿Te consideras hijito de papá? No. ¿Por qué no? No, porque vivo solo desde mucho tiempo, siempre me pagaba mis cosas, siempre he hecho mis cosas. ¿Y cuando eras joven te considerabas hijito de papá? No, tampoco, no. O sea, me han brindado su apoyo, me han pagado también los estudios y todo, pero no, no. Hijito de papá no, mis hermanas. O sea, ellas sí piden como me compras y tu papá va y les paga. Claro, más o menos, no han sido más engreídas, pero no, yo no. ¿Tú no pedías o no te aceptaban las solicitudes? No, quizás no me hacían tanto caso. Como cualquier niño, pues siempre uno dice me compras esto o lo otro, pero no tanto. ¿Y tú por qué no eras hijita de papá? No, yo en realidad sí soy hijita de papá. ¿Hasta ahora? ¿Hasta ahora? Soy hija única, sí. Tú decías me compras y ellos sí van y te compras. ¿Algo? Pedía poco, pero sí. Pero sí te daban tus gustitos. Pero sí me daban, sí. Yo diría que sí soy hijita de mamá, o de papá. ¿Qué crees? ¿Estás de acuerdo o no? De tu papá sobre todo, sí. Soy una engreída de mi padre. ¿Se consideran hijitos de papá? Yo sigo viviendo con mi familia, así que pues normal. Pero o sea, trabajo y eso sí que... Pero, o sea... ¿Te puedo hacer abandonado? ¿Por qué hablas así? No, tampoco te abandonado. Recién estaba volviendo a vivir con mi papá. Mi familia es separada. Pero cuando tú vas y le dices, papá, ¿me compras algo? ¿Él te compra o te engríe? No, no. A veces. Dependiendo si estoy bien en el estudio, apoyo, cosas. Tú trabajas, ¿no? Ya. Tus engreimientos se los compras aparte, ya no se los pides así. Prácticamente me los compro aparte. ¿Ustedes se consideran hijitos de papá? No. Bueno, yo no. ¿Por qué no? Bueno, en mi caso, desde pequeño siempre como que he tenido la idea de que lo que puedo gastar o invertir en mí debe ser de mi propio esfuerzo. O sea, claro que también sale apoyo de los padres, pues no, que eso de por sí siempre, pero desde pequeño siempre he tratado de buscar que lo que pueda tener sea mío. O sea, que solo sea de mi orgullo mismo propio. Entonces, tú lo que querías, te lo comprabas con tu plata. Claro, lo trabajaba y ya pues lo conseguí. ¿Y tú eras o eres hijita de papá? No, por todo lo que dijo. Solo que yo también trabajaba a veces de que cuando era pequeño trabajaba, ayudaba a mis tías así, me pagaban y me compraban mis cosas solo. ¿Qué te compraban, no? ¿Qué comprabas con lo que te daban? Ah, en el colegio, pues, o sea, lo gastaba más que todo en el colegio, así, las golosinas y eso. El recreo, eso. ¿Te consideras o te consideras hijita de papá? Un poco nada más. ¿Por qué un poco? Porque ya como por la edad uno va creciendo y va uno teniendo responsabilidades. O sea, pero cuando eras más chico, tú le decías, ¿me compras? Eso sí, eso sí. ¿Te engreían también? Sí, me engreían. Mi madre, claro. Ah, tu mamá era más, tú eras hijito de mamá. Claro, y mi... Bueno, los dos, la verdad los dos. Ah, no. ¿Por qué no? Pues, trabajo por lo mío. ¿Desde chiquito? En parte, mi padre es fallecido. Bueno, hijito de mamá. Tampoco. O sea, cuando tú le has pedido algo a tu mamá, mami, ¿me compras esta gorrita? Si va y te la compra como engreimiento. De vez en cuando. Pero tampoco al extremo de ser hijito de mami. Claro. ¿Te consideras hijito de papá? ¿Por qué no? Soy más cercano a mi mamá. Bueno, hijito de mamá, que le pides y te da. Sí, yo no le pido, pero sí le pido si me darían algo. O sea, tú vas y, mami, me compras esto que me ha gustado y ella va y te compra. Sí, no le pido hacer esto, pero sí, me lo compraría. ¿Si eres hijito de mamá? Puede ser, sí. Soy cercano con mis padres. Si te engreían. Sí, sí. ¿Te consideras hijita de papá? No. ¿Por qué no? Porque mi papá me ha creado de una manera muy, para así decirlo, independiente. O sea, tipo, me ha enseñado a ser una mujer independiente, muy responsable, respetuosa, inteligente, bella, preciosa, hermosa. Sí, mi cuina. Pero lo quiero mucho, lo amo demasiado, creo que no podría vivir sin él. ¿Y cuando le pides algo, te lo compren? No, mi cuina, yo me como mis cosas. Independiente. Independiente. Una girly pop independiente. Oye, mi cuina, escúchame. Justo hoy día estoy haciendo un concierto allá en Luma, en la discoteca Miraflores. Vayan a verla, vayan a verla. No sé cuándo saldrá esto, pero... Ah, ¿por qué no van? Los invito. Vamos, vamos, vamos. ¿En serio? Y graben ahí lo que quieran. Pásame tu número, pues, para pasártela. Oye, perdón, interrumpí demasiado la... Interrumpí demasiado. Así, así nos gusta, les conté a mí. Papá va mi cuina. ¿Te consideras hijita de papá? En el sentido en el que... Sé que soy la favorita de mi papá, sí. Pero no es que mi papá esté ahí dándome todo. Sí, me ha creado la manera en la que yo pueda conseguir mis cosas sola y hacer las cosas por mí misma. Y he aprendido mucho y lo admiro mucho. Y tenemos una conexión muy cercana, pero no en el sentido en el que es muy consentidor y todo eso. O sea, no es que tú vayas papi y me compras. No, no, incluso me da falta pedirle cosas, porque sé que igual me las podría dar. Pero prefiero como que vea que también puedo hacerlo por mi propia cuenta y así.